Hola, hoy os presentamos una manualidad en forma de mariquita. Necesitaremos 5 depresores que pegaremos entre sí y unos rotos para poder decorar. En primer lugar, pintaremos los puntos de nuestra mariquita. En segundo lugar, pintaremos las partes rojas de las alas de nuestra mariquita. A continuación, solo tendremos que dibujar una sonrisa y unos ojos y rellenar las partes negras de la cabeza de nuestra mariquita. Por último, crearemos las antenas de nuestra mariquita. En nuestro caso, hemos utilizado goma eva y la hemos pintado con rotulador negro. Y así de chula queda nuestra mariquita. Esperamos que os haya gustado.